Sí, mira, además de las Olimpiadas que son muy creativas, realmente planteadas desde un punto de vista pedagógico muy moderno, porque no solo les permitió defender sus propios proyectos, sino plantearse otros. Además de esa experiencia muy rica, tuvimos un viaje de estudio, nos fuimos a Tras la Sierra y a la Quebrada del Condorito, siempre hacemos algún viaje interesante, largo, este año buscamos ese destino que si bien no es tan lejos, tenía un montón de cosas interesantes. Los chicos de Sesto de Economía pueden contarnos un poco. Bueno, muy buenos días para todos. Realizamos un viaje de Tras la Sierra el 2, el 13 y el 14 de septiembre, donde salimos del pueblo a las 4 de la mañana y el primer lugar a visitar fue el Centro Clandestino de Tensión La Perla. Allá nos recibió un guía, donde tuvimos la visita guiada por los distintos espacios del Centro Clandestino, que hoy va el ex Centro Clandestino y hoy en día funciona como un centro de... Tipo museo. Tipo museo. Para poder recordar lo que sucedió en aquella época. Después del Centro Clandestino nos dirigimos hacia la ciudad de Carlos Paz, donde almorzamos a la canasta a orilla del dique San Roque. Una vez que terminamos de almorzar y todo, fuimos para Mina Clavero, donde era el lugar donde íbamos a parar, en el Hotel Las Leñas. Una vez que llegamos, realizamos una caminata a orillas del río Mina Clavero y fuimos al Nido de Águila, que es un lugar que tenemos que bajar al río, es un lugar que hay mucha tranquilidad. Todos nos queríamos quedar un rato más y se podía apreciar bien los sonidos de la naturaleza, el caer del agua, es un lugar muy lindo. Para ir de Carlos Paz a Mina Clavero usaron el camino de las altas cumbres, de las curvas. Pasamos por las altas cumbres. También en el camino nos encontramos con nieve, porque un día antes había... Estaba cerrado unos días antes el camino. Estaba cerrado, claro, y había nevado, así que pudimos tirarnos con nieve un poco, que ya estaba hecha hielo igual. Sí, bueno, después del segundo día visitamos primero el museo y la casa de Curva Brochero, donde primero fuimos a la iglesia, el cura gaucho, y luego nos recibió un guía también que nos explicó las distintas partes de la casa del cura gaucho y lo que se realizaba en cada parte de ella. Después, bueno, almorzamos y fuimos al Museo Roxen en Nono. Es un museo, uno de los más grandes de Argentina y tiene muchísimas cosas que, por ejemplo, hay hasta un toro que se le llama el gigante, que es un toro de como dos metros y medio de largo. Es impresionante y también hay un ternerito con dos cabezas y cosas impresionantes. Es casi imposible recorrerlo completo. En dos horas es, te queda corto dos horas. Después de ahí fuimos a la plantación de frutas rojas, de frambuesa. Pudimos apreciar las plantas, pero estaban floreciendo ya que se cosecha en verano. Y bueno, también en ese mismo lugar había cactus. Realizamos la visita esa y luego fuimos a Olium, que es una plantación de olivo, donde tiene unas espectaculares instalaciones para visitas turísticas también. En el mismo realizan aceite de olivo, que son exquisitos. Bueno, a mí no me gustan mucho, pero bueno, y el aceite de olivo. Y también tiene aceite de olivo con distintos sabores, limón. Una vez que salimos de ahí, ya fuimos rumbo al hotel. En el hotel, bueno, tuvimos la cena de la noche. Y después hicimos una clase, un estilo de fogón. Que obviamente el fogón no hubo fuego, pero lo que hicimos fue en el comedor del hotel. Simbólico. Claro, un fogón simbólico. En el comedor del hotel, juntarnos todos y ya los profesores nos habían dado distintas temáticas previas a la reunión esa. Que cada habitación tuvimos que, o sea, poder dar a explicar la temática que le había tocado a cada uno. Y así fuimos intercambiando ideas y pudimos llevar un buen momento todos juntos. ¿Entividades en grupo? Y bueno, al día siguiente nos levantamos. Fue uno de los días más agotadores. Bueno, fue una caminata llevadera porque íbamos frenando cada tanto si nos sentíamos cansados o algo por el estilo. Tenía subidas y bajadas. Es una pampa lisa. Llegamos hasta el Balcón Norte. Desde ahí vimos varios cóndores. Desde el telescopio que se encuentra ahí pudimos ver el baño de los cóndores. Había otros pájaros también, pero se diferenciaban porque los cóndores tienen en las alas una franja blanca y también el collar blanco. Después cuando nos volvimos, volvimos por otro camino que era... Sí, pampa. Pajosa. Ellos nos dijeron que iba a ser una caminata entre 14 y 16 kilómetros y nosotros con una aplicación medimos que fueron 19 kilómetros. Llegamos hasta los 2.000 metros de altura y no sé, es una caminata recomendable. Es una linda experiencia por más que sea cansadora. Aparte lo haces en grupo y es más lindo. ¿Y fue un recorrido de ida y de vuelta o un recorrido digamos circular? No, fue cuando llegamos al Balcón Norte, ahí almorzamos, esperamos un buen rato, observamos ahí los cóndores y demás y después pegamos la vuelta. ¿Por otro lado? Sí, por otro lado, por otro camino. Desde ahí se veían también sierras chicas y... ¿Qué? Y el lago de los molinos. Y el lago de los molinos. Después cuando terminamos la caminata nos fuimos a Carlos Paz, ahí cenamos y cuando terminamos de cenar, primero recorrimos el centro, después cenamos y cuando terminamos nos volvimos para Camilo Lago. Completísimo el viaje realmente. Gabriela, ¿cómo viene el tema de estos viajes? ¿Cómo llegan a la escuela? ¿De dónde viene la propuesta? No, no hay propuesta más que la propia, ¿no? Todos los años... O sea, es algo que surge de ustedes. Que surge, sí. Y tratamos de hacer un viaje variado que pudiera mezclar diferentes actividades, diferentes contenidos, diferentes materias. Son viajes interdisciplinarios. También participamos siempre desde las ciencias sociales, la historia y la geografía, así como de cajón, perdón la expresión, ¿no? Y después la educación física pone su cuota. Algunas actividades se han hecho a veces con alguna otra materia que puede haber sido química. En este caso, la producción está bien presente porque hemos visitado dos producciones alternativas como son la de frambuesa y de olivo que son muy curiosos. Así que les da posibilidades a los alumnos de comparar con contenidos, de ver circuitos productivos, los problemas que tiene la gente en otros lugares para dominear o defenderse en diferentes ámbitos. Nosotros aquí tenemos un suelo tan rico, pero tras la sierra el suelo es otra cosa. Es otra adaptación para la producción. Sí, entonces lo que intentamos es mostrarles a los chicos un poco de todo. Desde nuestra escuela es una escuela pública y por lo tanto no confesional, sin embargo también rescatamos el valor cultural y religioso del cura brochero. O sea que intentamos darle a los alumnos siempre todo tipo de cosas. Pero lo que me interesa es destacar la experiencia del Parque Nacional Quebrada del Condorito, que no está tan lejos, que es el único parque nacional que tiene la provincia y que merece ser recorrido alguna vez como un gran desafío al viajero, ¿no? Un gran desafío. 19 kilómetros cuentan los chicos. Yo no quería ni pensarlo porque si no creo que no lo hubiera hecho. Y estoy, así como otros docentes de mi edad, muy contentos estamos de haberlo hecho y de que los chicos tengan esa experiencia. Ver los cóndores con telescopio o verlos volar es apasionante. Y la quebrada con sus 800 metros para abajo es increíble. Y ves el lago y la sierra como si fuera a tus pies allí. Una belleza, una belleza.